Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información deportiva porque con un abultado marcador de 7 goles a 2, los Bravos de Juárez doblegaron a Santos Laguna de la categoría Sub-20 en el primer juego de pretemporada del conjunto fronterizo que se prepara para encarar a partir del próximo martes 14 de julio la Copa León en Guanajuato y posteriormente darle la bienvenida a la apertura 2020 de la Liga MX. El partido de preparación se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez y se dividió en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno. Las anotaciones de Bravos fueron obra de Brian Rubio, Carlos Rosel, Flavio Santos, Erick Castillo, Edgardo Marín, Dario Lescano y Mauro El Rayo Fernández. Primero que nada un saludo para toda la afición de Juárez. Y bien, bien, la verdad que el equipo trabajando bastante bien en la posición del balón y el equipo se va conjuntando muy, muy bien con los que vamos llegando, con los que ya estaban acá. Y la verdad que, digo, para hacer un partido de preparación el equipo agarró buen ritmo y bueno, esperemos seguir por el mismo camino trabajando bien para el inicio del torneo. Que obviamente se hacen más tiempos de lo normal, muchos cambios, pues eso nos sirve a todos para estar en ritmo, para estar en forma. Y bueno, la verdad que esto te sirve para conjuntarte mejor con nosotros que vamos llegando, con la gente que ya estaba. Y la verdad que, digo, veo un grupo muy sano, un grupo de muy buena calidad. Y bueno, feliz, feliz de haber llegado acá a Juárez y poner granito de arena para hacer un buen torneo. En otro tema relacionado con los Bravos, se dio a conocer el calendario del torneo Guardianes 2020, el torneo Apertura de la Liga MX, en donde el juego entre Bravos de Juárez y el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras será el encargado de poner en marcha la jornada 1 el jueves 23 de julio a partir de las 8 de la noche. El primer partido de Bravos en casa será el viernes 31 de julio en la jornada número 2, en la que recibirá a los Rayos del Necaxa a partir de las 8.30 de la noche. Posteriormente, visitará a Pumas en la jornada 3, recibirá a las Chivas en la jornada 4 y en la jornada 5 visitará a Cruz Azul en juego de media semana el miércoles 12 de agosto. En este torneo, la escuadra juarense también tendrá la visita de las Águilas de la América el viernes 6 de noviembre en la jornada 17. El nombre del torneo será Guardianes 2020 y no solo Apertura 2020, con motivo de honrar al sector médico del país ante la pandemia de COVID-19. Vamos ahora a hablar de las Bravas, y es que la jugadora de las Bravas de Juárez, Gabriela Ibarra Hernández, fue una de las 55 futbolistas que vivieron la concentración virtual de la selección nacional femenil sub-17, que estuvo a cargo Maribel Domínguez y expresó que este logro la motiva para continuar con uno de sus sueños, representar a México. De lunes 6 al jueves 9 de julio, 55 futbolistas convocados tuvieron la oportunidad de saber lo que representa ser seleccionada nacional y conocer la estrategia y sello que debe caracterizar a las selecciones nacionales de México en cualquier competencia. La joven jugadora se muestra emocionada por el momento que vive, ya que trabaja a la par tanto con el FC Juárez como con la selección mexicana sub-17, situación que busca aprovechar al máximo. Gabriela es la segunda jugadora de Bravas que en su corta historia, como club en el máximo circuito, es llamada a una selección antes de que se presentara el parón en la liga. Atsimba Casas, de hecho, había sido convocada por Christopher Cuellar, director técnico de la selección nacional de México femenil, e intervino en la Copa Chipre 2020 que se llevó a cabo en Larnaca. Me siento muy motivada, ya que es algo que he estado trabajando mucho, he venido haciendo mucho esfuerzo para lograr este sueño que poco a poco se está haciendo realidad. De verdad que me siento muy emocionada, con mucha adrenalina por llegar a hacer las cosas bien, a representar a mi país y poder poner en alto el nombre de Ciudad Juárez. Me siento muy emocionada por volver, por volver a estar con mis compañeras, trabajando, verlas a todas, muy entusiasmadas por venir haciendo un trabajo que nos había estado costando trabajo la temporada pasada, pero venimos con muchas ganas de volver a hacer las cosas bien para esta próxima temporada nueva que viene. Y bueno, para cerrar Silvatazo, hablemos del paso locomotivo, el triunfo por la mínima diferencia combinado con la derrota de Colorado Springs, puso al paso locomotivo como líder solitario del grupo C en el reinicio del campeonato de la United Soccer League, que presenta un nuevo formato por la contingencia sanitaria. El autor del gol de los fronterizos fue Dylan Mares, el cual dijo al término del partido, sentirse bien por volver a jugar y consideró que todos sus compañeros se encuentran emocionados con esta situación. Eso ha sido todo en Silvatazo, pero ya lo sabe, tenemos más información deportiva el día de mañana.